Hola, hoy te voy a enseñar cómo cancelar un pedido que ya fue enviado en Shane, bueno para eso ya tendremos que haber pedido algo en Shane verdad y algo vamos a buscarlo en el apartado yo, aquí vamos a buscar nuestros pedidos y vamos a poner donde dice mis pedidos ver todo, en este caso yo no tengo como tal un pedido en esta cuenta de Shane pero aquí lo que vamos a hacer es buscar nuestro pedido y donde diga el pedido lo vamos a ir a cancelar aunque ya esté enviado, eso lo que va a provocar no sé si tenga alguna repercusión, nos pagan o nos pagan, nos devuelven a lo mejor el dinero no completo, puede haber algunas repercusiones, eso no estoy completamente informado porque nunca lo he hecho pero tengan en cuenta esto y bueno esto ha sido todo por hoy, esperemos que este vídeo les haya gustado y les haya servido de mucho.